¿Te pide que seas discreta? Ya que tu ex marido tiene una... No, para nada, no, te podés imaginar, no me lo decían cuando yo estaba con él, imagínate con él. No, no, claro, bueno. No, 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 igualmente lo que sí pasa, digamos, es que yo, por una cuestión de salubridad mental, dejé, digamos, de, no le pregunto cosas a Diego, ¿me entiendes? No, claro. A lo sumo, yo le digo, che, callala Carrió, por ejemplo, ayer vino con los chicos, él es jefe de campaña, entonces le digo, no sé si te enteraste, pero callala Carrió, que no hable de economía, Carrió, en la mesa de tu mamá, el sábado a la noche, dijo una barbaridad, dijo que el dólar estaba, había subido a 18, había cumplido la mayoría de edad, porque había mucha liquidez en el mercado, porque la gente había cobrado el aguinaldo, y es una barrabasada lo que dijo, o sea, en realidad, por más que la gente cobre el aguinaldo, el 80% de lo que cobraron el aguinaldo, pagaron deudas con ese aguinaldo, ¿sigues? Claro, o cómico. Exacto, entonces digo, la verdad, era para matarla, Carrió. Sí, bueno, bueno, pero la gente le cree mucho a la Carrió. Sí, en Capital le está, no, pero es lógico, ella tiene, es un tanque, es un tanque que lo querés vos en tu lado. Es muy valiente, es muy valiente, no sé, a veces dicen que es muy errada. Es muy necesaria una Carrió en un partido político. Sí, totalmente. Porque genera política.